Desde las 6 de la mañana de este domingo, cientos de personas, entre jóvenes, niños y adultos, se reunieron en las inmediaciones de la Universidad Americana One para participar en la tercera edición de la Carrera Caminata de Héroes con Verdaderas Batallas, en la cual se recorrieron cinco kilómetros. La Carrera Caminata de Héroes tiene el objetivo de recaudar fondos para la compra del tratamiento de los niños con cáncer que son atendidos por el Departamento de Enmat Oncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota. Bueno, estamos muy contentos porque se superó la meta totalmente, incluso todavía en este momento se está inscribiendo alguna gente. En nuestra meta eran 1.800 personas y ya vamos por los 2.300, de manera que se siguen inscribiendo, siguen viniendo personas, de manera que esto es una gran alegría porque esto es beneficioso para los niños y se nota la solidaridad de las personas para que los niños con cáncer de Nicaragua. Bueno, el principal aporte que estamos brindando como presentadores este año es toda la organización del evento, el contacto de los patrocinadores, la difusión y obviamente la convocatoria para todas las personas para que participen en esta actividad. En el evento participaron cerca de 2.000 personas, las cuales se inscribieron pagando 10 dólares o 300 Córdobas. La particularidad del evento radica en que los participantes, que así lo desearan, podían ir vestidos como sus superhéroes favoritos. Metro, el diario más grande de Managua.